Y el alza de las rentas se ha convertido en un verdadero castigo para los inquilinos, sobre todo para 21 familias que viven en un complejo de apartamentos en North Hollywood. Han recibido tres aumentos en lo que va de este año. Nadia Muñoz tiene un informe completo de este caso. Nadia, buenas noches, ya te vemos. Adelante, cuéntanos. Hola, buenas noches. Los residentes del edificio dicen temer no poder pagar más la renta y terminar en la calle, pues cada aumento va entre los 100 y 150 dólares. Los inquilinos del 11815 de la calle Gilmore, sosteniendo letreros y pancartas, declararon que el demócrata Jeff Green, quien es copropietario del complejo mayormente habitado por minorías raciales, aumenta la renta de manera excesiva, para así poder desalojarlos, demoler el edificio y construir viviendas de lujo, como su compañía ya ha anunciado que va a hacer con otras propiedades. Ya no alcanza uno a pagar, porque uno gana el mínimo, luego uno tiene hijos, tiene que pagar renta, tiene que pagar viles, tiene que hacer comida, tiene que pagar aseguranza de carro. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nomás trabajando para el hotel edificio. La señora María nos contó que su familia y otros vecinos han iniciado una huelga, pues desde hace 11 años que vive allí, no han hecho reparaciones a su vivienda, en la cual cuelgan los gabinetes en la cocina y en la casa de sus vecinos los pisos se levantan. Los inquilinos que no hemos, que estamos en huelga y que no hemos pagado este mes, nos han dejado una carta. La cual dice que de no pagar la renta en un transcurso de tres días, serán desalojados de sus hogares. De acuerdo con activistas, estos incrementos del 20 al 30% de renta contribuyen al crecimiento de la indigencia en la ciudad. Hay una conexión obvia entre los aumentos de renta y el costo de la vivienda y el número de personas que están quedando en la calle. Si no hacemos algo para frenar el aumento de renta, si no expandimos el control de renta en California, vamos a quedar más y más y más personas sin hogar. Los inquilinos del edificio dicen querer llegar a un acuerdo justo con el propietario. Intentamos comunicarnos con el gerente, pero hasta el momento no hemos obtenido respuesta. Reportando desde North Hollywood, Nadia Muñoz, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.